con Arzones Luis Rivera y no tuvo éxito en los ejercicios de piso, tampoco en los anillos. Se salió desafortunadamente. Es un ligero traspié, pero la gente sigue siendo, la verdad, una mala nota en estas finales. Alcanza, es la rayita la que pisa, pero no alcanza a salir. Su cajara también, entrada de un cuarto a rotación. Regresamos a la viga para 15-7-75 en su primera oportunidad. Luis Rivera. El mismo problema en la caída. Es un buen salto del representante de Puerto Rico. La mayoría ha tenido problemas para completar la rotación, la cadera se les queda atrás de los hombros. Una buena altura y la cadera termina de hacer la rotación, pero es un margen mínimo el que ha separado a todos. Algo que hemos visto en repetidas ocasiones los dos, esperando por su calificación. Se está colocando en tercero Luis Rivera.